Hola, aquí acabamos de llegar a la meta. Fue una carrera, una etapa muy rápida. Yo creo que nos fue bien, llegamos décimo, muy pegados a todos los de adelante. En el refilling, en la mitad de la etapa nos encontramos todos, salimos todos pegaditos, estuvo muy entretenido. Y bueno, tuvimos un pinchazo en un mático que nos costó un par de minutos, pero reparamos rápido y seguimos la carrera. Hasta ahora llegamos décimo, pero falta gente por llegar todavía, así que vamos a ver ahí cómo nos fue. Pero buen día y día.